Porque nació para ser triunfadora en la vida y por nuestro folclor, su esencia, el verdadero sentimiento con Bella Saida, se expresa mucho mejor. En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías jurado, por las calles de Ayacucho, todos saben cuánto te amaba. Aunque tú ya estés casado y de mí te has alejado, sé que nunca vas a olvidarme porque entiro tu gran amor. En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías jurado, por las calles de Cajamarca, todos saben cuánto te amaba. Aunque tú ya estés casado y de mí te has alejado, sé que nunca vas a olvidarme porque he sido tu gran amor. Un gran amor nunca se olvida, es un día tú me juraste, Ayacuchano sin sentimiento, nunca, nunca vas a olvidarme. Un gran amor nunca se olvida, es un día tú me juraste, Cajamarca y no sin sentimiento, nunca, nunca vas a olvidarme. Para los hermanos, Elja, Yoli, Suheili, Joel y Milton Dueñas Rosas. ¡Esa! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita, bella Zayda! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Ay! Cintura, cadena. ¡Ajá! ¡Sacando pecho, mami, sacando pecho! ¡Y en Venezuela! ¡Esa vueltita, bella Zayda! ¡Esa vueltita, bella Zayda! ¡Esa vueltita, bella Zayda! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Lizar revoluciones! ¡Siempre con nuestro folclor! ¡Juancito Venta!